Composición de funciones. David, componer dos funciones y meter una dentro de otra. ¿Vale? Entonces, ¿te lo explico como a los niños chicos o bien regular? ¿Cuál tiene? Entre los metros de g2 o lo que sea. ¿Cuál tiene? Vamos a explicar... ¿Cómo se pone que f fuera? ¿Tu y yo? ¿Vale? f de x es... x cuadrado. ¿Vale? Y g de x es igual a x más. ¿Vale? Pues... Dani. f compuesta de g, yo veo a las funciones como... como máquina, ¿vale? f compuesta con g, es que tú coges la x, le aplicas la máquina g, y luego le aplicas la máquina e. ¿Vale? Entonces, tú aquí metes una x, y la máquina g es x más 3, pues aquí te va a salir x más 3, ¿cierto? La máquina le suma 3 a lo que tú le metes. ¿Vale? Y esta máquina, la máquina f, le va a lo que tú le metes al cuadrado. Si tú le metes una x más 3, te va a devolver lo que le metes al cuadrado. ¿Vale? Ahí se metió una x más de segundo grado, ¿no? Sí, pero ahora también me da igual. Vale. Ahora... F compuesta con f. F compuesta con f. La máquina g, le suma 3 aquí. Es decir, que hagas la x al d y aquí es con algo más 3. que no es lo mismo que esto. ¿Vale? O sea que primero se aplica el segundo número y después el primero, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, vale? ¿Qué hago ahí? Un momento Si quiero hacer f compuesta en un g De x sería F de g de x Es decir, f de raíz de x partido 5 ¿Qué quiere decir? Que a esta función le tengo que vender En vez de poner x Si f de x es x cuadrado menos 4 F de raíz de x partido 5 sería Raíz de 5 Raíz de x partido 5 Al cuadrado menos 4 Lo bueno Lo bueno Donde pone x Pone esto Si lo quieres poner bonito Sería ¿Vale? ¿Y el caso contrario? Pues si tuviera que hacer g compuesta con f de x Sería g de f de x Es decir g De f de x Que es x cuadrado menos 4 Y entonces Y entonces Si g de x es Raíz de x partido 5 Sería por ahí Donde pone la x Pongo esto Sería raíz De x cuadrado menos 4 Partido 5 Bueno La inversa te la explique Allí ¿Te la explique otra vez o no? No No Creo que no hace falta Yo creo que no Te voy a hacer las funciones No